Venta en gasolinazo, pero se les cae el teatrito. Los generadores de noticias falsas no descansaron el fin de año y se lanzaron y lanzaron una campaña de desinformación diciendo que en 2022 habría aumento a las gasolinas, asegurando que se ubicaría en los 26 pesos por litros. En medios como Animal Político, El Universal y Eje Central, aseguraron que habría gasolinazo y hasta se lanzaron a recomendar llenar el tanque de los automotores antes de que finalizara el año. Todo un absurdo. Sin pruebas, solo rumor.